El Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, los saluda al ese rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a mirar algo, algo que de verdad me parece muy conveniente traer a colación hoy, en nuestra conferencia de este día, y es acerca de algo que de verdad que uno lee y lee la Biblia y es sorprendente lo que encuentra. Todos los días para nosotros que somos lectores de la Escritura, nos queda claro, escuche bien, muy claro, que la Biblia es maravillosa, es sorprendente, es maravillosa leer la Biblia. He encontrado algo en Juan capítulo 1, verso del 1 al 4, vamos a leerlo allí, y vamos a leer aquí acerca de esto, y vamos a mirar que lo que nos dicen o nos han enseñado a nosotros por mucho tiempo, por siglos de siglos, acerca de Juan 1 a 1, es completamente antibíblico. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Entonces dicen ellos, mire, ese del cual está hablando allí Juan es la segunda persona, que es Dios, que estaba con Dios. He escuchado a muchos amigos eruditos, conferencistas, pastores, apologistas, decir que Dios estaba con Dios, y toman esto. Pero cuando nosotros leemos, más adelante, vamos leyendo poco a poco lo que nos va diciendo Juan, encontramos que Juan nos está identificando quién es el verbo. Juan nos identifica quién es el verbo. Y en Juan capítulo 1, encontramos infinidad, escúcheme bien, infinidad, de esas pequeñas pistas que nos deja Juan aquí. Primero, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Pues, ¿quién hizo todas las cosas? Dios. Dios fue el que hizo todo. ¿Sí? Pues Dios. Y es imposible que Juan 1 a 1 nos esté hablando de otro Dios cuando la Biblia dice que el único Dios fue el que hizo todo. No sé si usted ha leído estos versos. Vamos a leer el... Por favor, vamos a leer el Salmo 33. Mire lo que dice. Por la palabra de Jehová, capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. En la creación solamente intervino uno. No intervinieron tres. Él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por lo tanto, ese de aquel que está hablando Juan 1 no es de otro Dios. Es del único Dios que creó todas las cosas. Es de ese único Dios. Isaías, en el capítulo 45, le damos allá, por favor. Miremos. Eso lo ratifica aquí Isaías en el capítulo 45. Verso 1 dice, así dice Jehová, asunjiro, ciro. El verso 12 dice... Leamos el verso 11 y 12. Dice, así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntarme por las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra. Mire bien lo que dice. Yo hice la tierra. Creé sobre ella al hombre. Yo. Mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mande. Isaías 44, 24 ratifica esto, que Jehová es el único creador. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces encontramos que Jehová es el único creador. Entonces cuando Juan nos está diciendo que todas las cosas por él fueron hechas, se refiere a que ese verbo, que es Dios, es el único Dios, el creador, el que vendría al mundo. El que vendría. ¿Sí? Es aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. Dice Isaías 40, en el verso 10. Jehová, el Señor, vendrá. Ahora, lo que me causó admiración es encontrar lo que dice el verso. Es lo que dice aquí. El verso 4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y aquí bien de aquí en adelante se desprende. Y vamos a mirar qué dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que ese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue? La luz. La luz verdadera vendría a este mundo. Y esto que dice aquí Juan, el capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es el cumplimiento de un salmo. Vamos a leerlo, por favor. Mire, esto es maravilloso, mis hermanos. Juan está identificando a Jesús con aquel que es la luz y que esa luz es la vida de los hombres. Miremos lo que dice el salmo y note usted. Recuerde que el Señor Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que está escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Salmo 36, verso 9, dice. Porque contigo está el manantial de la vida. ¿A quién se refiere? Se refiere a Dios, a Jehová. Leamos David, este salmo de David dice. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo, es decir, con Jehová, contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. ¿Sí? Mire, mire, mire. Acá Juan dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se refiere? A Jehová, el cual es el único creador, el cual dijo que vendría, el cual hizo el mundo, hizo todo lo que existía. Pero vemos que Juan está identificando a esa Jesús con el Jehová del Antiguo Testamento. No lo está identificando con otro. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Este vino por testimonio para que ese testimonio dé la luz a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Miremos quién es. Salmo 27. Miremos quién es, por favor. Acompáñenme. ¿Sí, mira? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Y en quién estaba el manantial de la vida? En Jehová. Y en esa vida, en esa luz, que es esa vida, tendremos luz. Sí, por eso Jesús es la luz del mundo. Salmo 27. Vamos a leer allá. Acompáñenme, por favor. Salmo 27. Acompáñenme ahí. Dice, Jehová es mi luz. ¿Quién es la luz? Jehová. Jehová es la luz. ¿Se observa? Jehová es esa luz. Sigamos leyendo los Salmos. Salmo 90. Vamos a seguir leyendo los Salmos. Salmo 90. Verso 8 y verso 17. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tu rostro. Verso 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Quién es la luz? Jehová. El cual es el único Dios. El cual es el único Creador. ¿Se observa esto tan hermoso? Leamos el Salmo 104, verso 2, por favor. Salmo 104, verso 2. ¿Qué dice? El que se cubre de luz como vestidura, extiende los cielos como una cortina. ¿Tiene la luz? Es el mismo Jehová. Él es la luz. Y la Biblia dice que esa luz que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. ¿Cómo vendría? Naciendo. Eso lo dice Isaías, capítulo 60. Vamos a leer Isaías 60, verso 1. Miren lo que dice. Isaías 61. Miren lo que dice. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre o tu luz. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que te niebla escurri en la tierra y oscurirá las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andará en las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¡Wow! Jehová mismo nacería esa luz que alumbra a todos los hombres. Venía a este mundo. ¿Cómo vendría? Naciendo, haciéndose hombre. Por eso Juan identifica aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Porque él es el único creador. Él es el dador de la vida. ¿Si notan esto? Le damos por acá. El verso 16. Y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo, redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jehová es el mismo y único Dios. Estos no quieren que lo sepan los trinitarios. Pastor trinitario, esto no quiere que ustedes, no quieren que esto lo sepan su iglesia. No hay pastor trinitario que explique esto a la luz de la escritura. Solamente dicen que Dios estaba con Dios. Pero no dicen, no explican por qué él es la luz. No explican por qué Jesucristo es la luz. Porque él es el único Dios, que es la luz que se cubre de luz, en cuya luz veremos luz, en cuya luz está el manantial de la vida. Él es la luz porque Jehová es mi luz y mi salvación, porque él es el salvador. Si notan. Ahora, sigamos leyendo aquí en Isaías 60. Verso 19 dice, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Verso 20 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Si miran, si miran, porque Jesús es la luz del mundo, porque él es el único Dios. Que vino al mundo. El único Dios, la luz en el que estaba la vida y la vida es esa luz, es la vida de los hombres. Venía a este mundo. Juan nos está identificando a Jesús como la luz, esa luz eterna. Leamos el Salmo 89.15, por favor. Vamos allá. Salmo 89.15 Leamos, por favor. Mire lo que dice. Bienaventuró el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. A la luz de tu rostro. Dios dejó ver su rostro. Dios dejó ver su gloria. Dios dejó ver su resplandor. ¿Te observa? Esto no te lo van a decir a ti, tu pastor trinitario, tu pastor dualista, no te va a decir esto. No te va a decir que Jesús es esa vida, que en él estaba la vida, porque él es el manantial de vida. Él es el que da vida a todo. Él es el creador de todo. No te van a decir el por qué él es la luz. Porque aquella luz verdadera venía a este mundo. Jehová, el que es la luz y cuyo, en cuya luz nosotros andamos. No te lo van a decir. Amigo trinitario, mire, salga de ese error tan grande. Salga de ese error que lo está llevando a la mentira. Lo está llevando a la mentira, de verdad que sí. Y los mentirosos no tendrán parte allá en aquella gran ciudad. La Biblia es clara. Juan capítulo 1 está mostrando por qué Jesucristo es Dios. Porque es el único Dios, la luz verdadera. Él es la luz en la que está el manantial de la vida. Él es el creador. Por eso dicen, el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Él es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es la luz, el cual es el Padre. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento que Jehová es el Padre. Y por eso, Juan, este mismo Juan, dice por acá en el capítulo 1, de su primera carta, todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. ¿Quién fue el que fue manifestado? En el que estaba la vida. El que estaba, el que estaba el manantial de la vida fue el que fue manifestado. Isaías 40 lo dice, vos que clama el desierto, prepará camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad de nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne con él y toda carne juntamente la verá. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Y el verso 10 dice, vendrá Jehová el Señor. En él estaba la vida y la vida era la luz. La vida era la luz de los hombres, dice ya Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por qué estaba con el Padre la vida? Ah, Isaías, perdón, el Salmo 36, no lo está diciendo Jehová es el Padre. Porque contigo está el manantial de la vida. ¡Aleluya! En tu luz veremos luz. Por eso dice que aquellos que conocieron al que desde el principio, dice que conocieron al Padre, lo dice Juan. Miren lo que dice, capítulo 2, verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, aquel que estaba la vida y la vida fue manifestada. ¿Sí o no? Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿A quién conocieron al que desde el principio? El Padre. Juan, en el capítulo 1, verso 10, dice que esa luz verdadera venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Y esa luz es el Padre. Jehová es el Padre. Isaías 63, de ahí se lo dice. Y vamos a mirar que Isaías también dice que esa luz es Jehová. Leamos, por favor. Leamos. Vamos a leer por acá. Dice, vení a casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. El que vendría a Jehová. Él es la luz. Y él fue el que hizo el mundo. Y él es el Padre. Isaías 63, 16, 64, 8. Y él vendría a salvarnos. El que estuvo en el mundo y el mundo no conoció fue al Padre. A la luz. El que es Jehová. Y Juan dice que es el Padre. Capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? Al Padre. Aquel que es la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquel en quien está el manantial de la vida. Y que en su luz veremos luz. Aquel que es la luz. Vino al mundo y el mundo no le conoció. Y dice que Juan vino a dar testimonio de la luz. Leyó. Verso 5 creo que está Juan. Que Juan vino a dar testimonio de la luz. No era la luz. Sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y sabe cuál fue el testimonio de Juan? Juan, cuando le preguntaron tú quién eres. Confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, ¿quién dijo que vendría? Aquel que es la luz. Jehová y que sería visto. Y él es el Padre. Aleluya. Dice para que todos crean por él. Amigos, si usted no cree esto. Usted no está en la luz. Está en tinieblas. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Pero si usted no cree que Jesucristo es el yo soy. La luz del mundo. El que él es la luz. En sus pecados va a morir. Venga al conocimiento del único Dios. Yo lo invito. Hágase bautizar en su nombre. Reciba el don del Espíritu Santo. Y persevera en esta doctrina. En la única doctrina bíblica. La unicidad de Dios. Venga. Lo invito. Y crea esto. De verdad. Cada día me asombra más la escritura. Bueno, mis hermanos. No se olviden llevar los libros. La unicidad. La única verdad de Dios. Tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad. Tomo 1. Tomo 2. Catolicismo al descubierto. La unicidad versus las doctrinas de error. La unicidad. Perdón. Cómo destina a donarse la mujer cristiana. Si usted está aquí en Colombia. Por favor. Lleve sus libros. Llame al 318-436-0745. Si está en el exterior. Marca. Más 57. 318-436-0745. ¿Sí? Recuerde. Más 57. 318-436-0745. O si está en Estados Unidos o Canadá. Marca. 011-57. 318-436-0745. Llame. Y pida. Sus libros. Por favor. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.